¿Qué tal mi gente? Evacuación bomba de Isa Pantoja por Carmen Borrego y es que por lo visto nada más terminar Superviviente, la última gala con Carlos Sobera, estaba el ambiente muy caldeado, incluso Raquel Bollo empezó a recriminarle a Carlos Sobera al terminar el programa ciertas cosas con una actitud muy fea y la verdad que los Bollos se comportaron bastante mal en la gala, incluso a Lesi arriba amenazándola, te vas a cagar o algo. Es decir, parece más que una familia, un clan en el sentido, ya sabéis, y la verdad que vi una actitud muy chulesca aquel día y bueno, vamos a repasar a sabienda de lo que ha sucedido, que Carmen Borrego se tuvo que llevar a Isa Pantoja porque estaba el ambiente muy caldeado, estaba muy asustada, atemorizada y temblando, se la tuvo que llevar y bueno, vamos a escuchar el audio de Salame de lo que sucedió o de lo que contaron ayer, a las personas que allí estuvieron, que fueron varias. A las puertas del plato número 6, que es el plato de supervivientes y bueno, ella nos va a contar pues qué ocurrió pues fuera de ese plato. Vale, Maite Amedya que es la señora del pelo blanco que suele contar cosas que han sucedido, que han investigado y tal, va a ponernos un poco en situación más o menos lo que os he contado, ¿vale? Maite, adelante. ¿Qué tal? Bueno, os he hecho antes un pequeño adelanto de lo que se vivió justo cuando terminó el programa, justo cuando se apagaron los focos, participaron en esa guerra, una guerra más verbal, una guerra protagonizada por Raquel Bollo, por Alma Bollo y por Manuel Cortés. Es que ustedes fijarse, Isa Pantoja sola y está Raquel Bollo, que ya ahí no pinta nada porque ya estando, o sea, una vez que llegan tus hijos, ya la defensora no debe de estar, ¿no? Normalmente ya la defensora no debe de estar, claro, a no ser que interese, como en este caso como interesa pues continúa yendo, ¿no? Pero normalmente suele estar en el graderío porque, bueno, es una persona que no debe estar entre los colaboradores porque ya están los expulsados, ¿no? Entonces ya el familiar no necesita defender a nadie, pero claro, está ahí con toda la intención del mundo. Y no solo por ellos, no solo por esa familia, sino también por parte de la familia que estaba sentada en las gradas de ese plató. Bueno, este plató la verdad es que vivió una noche yo creo que de escándalo, nunca vista, nunca imaginada. Es que ya os digo, claro, Alma Bollo sale y ahí estaba la abuela, no sé quién, no sé cuánta, ahí estaba toda la familia prácticamente de Alma Bollo, Raquel Bollo, Manuel Cortés e Isa Pantoja estaba en inferioridad psicológica, ¿no? Numérica y psicológica a la hora de defender a Raph. Demasiado bien lo hizo, ¿eh? Miembros del equipo de producción a Isa Pilla, a Carmen Borrego, con cuidado por otra zona del plató, que no sucediera algo peor de lo que se estaba viviendo y creo que... Es que estaba muy caliente, si no sale Isa Pantoja ahí, ahí ya te digo yo que discuten a las malas, seguro. No digo de llegar a las manos, pero a lo mejor sí de discutir a las malas y de, no sé, de ver algo que hubiera estado bastante feo, ¿no? Hablaremos con Carmen Borrego porque estaba allí, lo presenció y vivió como se la llevaron corriendo con la furgoneta y nos dará más detalles. Creo que es el momento de que escuchéis el relato completo de todo lo que se vivió ayer en uno de los platos más importantes de estas instalaciones de Telecinco. Están atentos que empiezas, ¿vale? ¡Adelante, por favor, Almaboyo! Es la una y doce de la madrugada de ayer. Abraza a los familiares. Almaboyo entra muy feliz al plató de supervivientes. Lo hace totalmente ajena, a lo que pocos minutos después ocurrirá en ese estudio seis de Telecinco. Solo su hermano Manuel parece presagiarlo. Con calma, ¿vale? Con calma. Manuel le dice al oído, con calma, como el otro día, ¿vale? Con calma. Ya le está advirtiendo. Después nos preguntamos, ¿Kiko le habrá dicho algo a Manuel? Está clarísimo. Que con a Rafa a muerte, le dijo, seguro. Como el otro día, con calma, ¿vale? Un mensaje muy significativo que levanta sospechas sobre si Almaboyo entra al plató y advertida con información del exterior. Algo, recordemos, que está totalmente prohibido. Yo creo que Alma salía sabiendo más de lo que pensamos los demás que deben saber cuando entran en un plato de televisión que supuestamente están aislados. A mí me dio la sensación de que Alma sabía todo lo que había ocurrido aquí. En tal caso que estuviera informada, Carmen Borrego sería la redactora, que es la que va todo el tiempo pegada a ella. En tal caso de que haya hablado con alguien, sería con la redactora a la que habría que echarle la culpa. Con lo cual, entiendo que Sálvame muchas veces manipula la información. Pero en tal caso de que esto sea así y de que ellos se percatasen, la organización de supervivientes, de que tuviera más información de la cuenta, a quien tienen que buscar tiene nombre y apellido. Es la redactora que tienen asignada cada superviviente, en este caso Almaboyo, ¿no? Y esa calma inicial se transforma en la ira de los Boyo contra todos. Te noto súper, mega, enfadada. Hombre, es que ya está bien. No, es que ya está soberbia. Es que ya está bien. No, soberbia no. Sí, soberbia no. Cansada. La humildad que va mucho sitio. Y las únicas peleas que valen para este concurso son los de los hermanos Boyo con el novio de Isabel. Con ese buen rollito, Carlos Oveira se apresura a finalizar la gala. Son las 2 menos 10 de la noche. Las cámaras dejan de grabar y es ahí cuando el clan Boyo se viene demasiado arriba. Ahí se monta una gorda que yo veo pero no oigo. Y entonces yo cogí a Isabel y dije, vámonos de aquí. Y yo me quedé hasta que se cogió el coche y se fue. Porque Isabel anoche yo la vi, no sé si asustada, si la vi temblando. Isapi no podía ni hablar. En vez de salir por la parte de dentro de Telecinco nos fuimos por la parte de atrás porque no queríamos cruzarnos con nadie. La actitud desafiante de los Boyo deja a Isapi totalmente temblando y saliendo. Insisto, de verdad, me da pena porque es que estaba totalmente sola y demasiado bien. Le estaba defendiendo a Raph, que con esto no quiero dar a entender que a Raph tiene la razón en todo o para nada. A Raph en alguna ocasión también habrá metido cizaña, pero yo creo que Manuel ha sido peor y creo que han sido peor con él en general los compañeros. Pero sí que es cierto que Isa Pantoja tenía un papelón bastante importante. Viendo por la puerta de atrás, junto a Carmen Borrego, tan solo unos minutos antes, ellas han sido testigos de las advertencias de Alma contra Alexia Rivas cuando los focos se apagan. Si hoy te vas a cagar, Alma, Alexia. A ver, aquí Carmen Borrego no creo que mientan esto, ¿no? Le dijo Alma, Boyo, Alexia, te vas a cagar y yo me lo creo. Y también te digo que seguramente Alexia la habría dicho previamente y a lo mejor Carmen Borrego no nos ha enterado en cualquier cosa, ¿no? No de amenazar, pero sí de picarla, seguramente. Fue muy normal en un plato de televisión. El ambiente estaba muy caldeado y yo decidí que lo mejor que podíamos hacer era marcharnos. Un ambiente muy caldeado por los Boyo, en el que también recibe Carlos Sobera cuando da por finalizada la gala. Sé que ellos se quedaron en el plato, no en buenos términos. Sí, de hecho, en los últimos segundos de emisión podemos ver cómo Raquel se levanta y se dirige a Sobera. Por los gestos parece que algo le recrimina. Vale, esta imagen sí os la voy a enseñar, ¿vale? Esta imagen sí os la voy a enseñar porque se ve perfectamente... Claro, ya en estático a lo mejor no, pero yo he visto perfectamente Raquel Boyo, digamos, en la de la derecha, Carlos Sobera está de espalda. Y yo he visto cómo hace así, ya sabes, como diciéndole, estás portado muy mal o estás pasado o por qué deja... Cualquier cosa así, ¿no? Da la sensación. Y la verdad que, bueno, tú no puedes irte al presentador a decirle cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Marina, una actitud amedrentante de la que también existió Marina, amiga defensora de Artur. Así que se vivió una situación muy tensa después, no fue agradable, la verdad. Vale, aquí ya no estamos hablando de una persona de Sálvame. Aquí estamos hablando de Marina, que es manager, representante de varios concursantes, como sabéis, y amiga de Artur. Entonces deciros que, vale, esta información viene de Sálvame, pero es verdad que también tenemos esta persona, esta tal Marina, que también desvela que el ambiente estaba bastante caldeado. La sensación de que no estaban de acuerdo con lo que se había dicho. Cada uno es libre de opinar y, sobre todo, pues a un presentador de un programa hay que respetarle a alguien. Esto confirma que Raquel Boyo, pues bueno, quiso como reñir para que la próxima semana esté más suave con sus hijos, ¿no? Cuando realmente lo que hace es su papel de presentador, realmente. Yo no he visto que lo haga mal. Y va una falta de respeto de la familia Boyo contra todos, que habría dejado a medio plato, totalmente asustado. Mierda no es la palabra, pasé a angustia. Claro, angustia, pero más que nada porque son todos contra uno, ¿no? Y es lastimoso. Pero bueno, mi gente, hasta aquí el audio. Me gustaría que dejase vuestro comentario, qué opináis de todo esto. ¿Creéis que debería ser penalizada Raquel Boyo una vez que ya están expulsados? Además, es que además están expulsados los hijos. ¿Qué leches hace ahí Raquel Boyo? Claro, claro, yo sé lo que hacen. Pues lo mismo que ya hizo que fue expulsada de forma disciplinaria y estaba en el plató. Cuando normalmente un expulsado disciplinario no suele ir al plató. Pero bueno, al final eso es lo que vende y muchas veces vende más lo que hay en el plató que lo que hay normalmente en el reality. Pues nada, lo dicho. Me dejáis el comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!